Saludarles, expectativas en este nuevo microciclo de la selección, profe. Buenos días, bueno, antes que todo muy contento de estar acá en San Pedro y aprovechar al máximo a estos jóvenes, trabajar estos tres días ya para definir situaciones respecto a lo que es el equipo que iría a los Juegos Panamericanos y adelantar trabajo y conceptos también para la selección absoluta con los jugadores que están en ese proceso para los Juegos que vienen de la fecha FIFA de octubre. Profe, viendo la lista de jugadores, es una mezcla entre Panamericanos y jugadores de la selección adulta. ¿Cuál es el plan de trabajo con ellos estos días? Sí, yo creo que es ese. Hoy quizás vamos a tener más énfasis con la selección Panamericana y naturalmente mantener activos y llenando más de información a los jugadores de la selección absoluta para estos Juegos que se vienen. Profe, el hecho de estar teniendo como base, teniendo como base por la situación de Real España, ¿esto es para levantar en la puerta anímica a los jugadores? No, no, los de Real España primero porque son jugadores que tienen un buen nivel independiente del momento que está viviendo el equipo como tal en la liga y que son los que están disponibles, igual los de maratón, como ustedes conocen, el miércoles de Solín que ha tenido un partido aplazado con Olancho me parece y Motagua está jugando su partido de vuelta en Panamá, entonces no podemos disponer de esos jugadores y se limita el trabajo de la selección absoluta. Profe, hoy fue la primera experiencia para muchos jóvenes en una selección nacional, ¿cómo fue su primera impresión con ellos y qué ha visto de los muchachos? Bueno, yo creo que la gran riqueza de Honduras es el talento de estos jugadores, un potencial que hay que estimular, que hay que mejorar y bueno, como siempre creo que la disposición que tienen de hacer Buenos Aires, la semana pasada trabajamos también en Tegucigalpa con muy buen resultado y sacando conclusiones importantes. Profe, buenos días, platos uno más sobre esa baja de Franklin Flores y la incorporación de él y sobre él. Así es, sí, no terminó su protocolo de rehabilitación Franklin, creíamos que podía estar ayer en el juego, el departamento médico considera que debe tener unos tres o cuatro días más de rehabilitación y ya para colocarlo en competencia y por eso teníamos también en el seguimiento desde hace varias semanas a Rivas y bueno, tomamos la decisión que viniera acá aportarnos su capacidad y esperar que también lo tengamos en esa proyección hacia la selección absoluta. La llegada de Elison Rivas por Franklin Flores en este microciclo, ¿es la única novedad o hay algún otro movimiento? Tenemos otro movimiento, desafortunadamente Cleber llegó con una molestia, él ayer, el partido, perdón, que jugó el vida antier, jugó, solicitó cambio, es mejor no correr riesgos, dejarlo que se recupere, quizás con unos cuatro, cinco días de pausa en su club, lo podamos tener para después y por eso no queremos forzarlo y por eso fue devuelto a su club por el departamento médico. Profe, el tema logístico que la semana pasada habló en Tegucigalpa, ¿cómo lo mira aquí en San Pedro Sula? La cancha donde entrenamos y también el olímpico, ¿cómo lo vio ayer? Estuvo en el estadio, en el estadio les dieron a ustedes muy buenos recuerdos, ¿cómo vio la cancha? Sí, naturalmente que acá hay mayores posibilidades de trabajar, bueno, creo que lo del olímpico, mañana vamos a ir a pisarla, a mirar bien qué estado está, la distancia se ve bien, pero en las situaciones de juego oímos que hay momentos en que la grama se levanta, que quizás está irregular, es cuestión de mantenimiento, es cuestión de que quizás la municipalidad nos ayude, el IMUD, que se llama, me parece, que le hagan un mantenimiento y poder contar con esa alternativa para la selección. ¿Y la visión y después de este análisis va a depender para que vuelvan a San Pedro Sula? ¿Por qué tiene la ventaja de San Pedro con varias canchas de Bucigalpa y Cerrado y Ciguatepeque porque es sintética? Correcto, sí, necesitamos tener mejores canchas, necesitamos tener mejores canchas y si San Pedro nos ofrece esa posibilidad, naturalmente que es lo más funcional y lo mejor para la selección. Perfecto, ya se ha encontrado usted en el olímpico, un regreso de Buga López, ya un clásico, estuvo muy activo, se vino bien, pero a su parecer, ¿qué percepción tuvo de él? Bien, muy positivo, creo que es muy satisfecho el que haya vuelto a la competencia, todos conocemos su trayectoria, la experiencia que nos puede aportar y ojalá que tome un buen ritmo muy pronto. Última pregunta, Rigo. Profe, los partidos que vienen, la selección de Cuba, ¿ha cambiado mucho? ¿Tiene varios legionarios? Sí, el fútbol cubano ha progresado, es un fútbol que está creciendo, que tiene jugadores internacionales, tanto en la MLS como en Europa, en Costa Rica, y es un equipo que todos conocemos que es una cultura deportiva de muy buena formación, muy competitivo, es un equipo ordenado, ya hemos estado analizando los juegos que ellos han realizado contra Surinam y contra Haití, y es un equipo que tiene oficio, que tiene orden, que tiene muy buen trabajo y jugadores que creo que están en un nivel importante para la competencia. Profe, un detalle con esto de que los demás están creciendo, a su análisis, después de unos meses de estar en el país, todos los que están alrededor han ido creciendo, nosotros hemos decrecido. Bueno, son situaciones casi que normales en todas las culturas futbolísticas del mundo, que entramos en periodos de transición, y esas transiciones dependen de lo que se haya sembrado, dependen de lo que se haya hecho. El fútbol es generacional, ha habido momentos difíciles, creo que no se logró lo del 2018 por esas situaciones del fútbol, por aquel gol fantasma, por otras cosas que quizás afectaron la clasificación de enduro, después se vino quizás el entorpecimiento del proceso del profe Coito por la pandemia. No se puede decir que hayamos decrecido, quizás estamos en una transición difícil, difícil, que nos duele, y tenemos que trabajar bien, trabajar muy bien, trabajar en familia, todos juntos, para salir adelante con este fútbol hondureño. ¿Debe invertir la federación en más canchas? Pues, naturalmente, si ese debe ser un propósito, tenemos que tener mejores canchas, no solamente la federación, sino los clubes, las municipalidades, es cuestión de que todos hagamos un solo puño, porque creo que los alcaldes en los municipios deben de brindarnos la posibilidad de tener mejores canchas en todo el país. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profesor.